Gracias, gracias. Tengo que rodar una gran ciudad Y ahorita es esta para me ver pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro, no hay duda que hay que Si no ganas ni entra y sin dinero Mamá no importa ni por venir Esto es lo que tengo que sufrir Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro, no hay duda que hay Tengo que rodar y 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 rod ¡Gracias! 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 ¡Gracias!